Bien amigos de Red Globo, volvemos del estadio de Independiente para un juego entre Manchester United y Barcelona. Estoy aquí con mi amigo, el comentarista, Negão. Él va a hablar sobre los jugadores, o Ruiz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos los espectadores. Acabamos de recibir la información que los jugadores están en la buceta. Y en el estadio con ustedes, Taddeus Schmidt, es con ustedes. Estoy acá en el estadio de Independiente, en lo vestir con los jugadores. Y acá, de Semazún. Hola, Benzinho. ¿Cuál es su opinión para el juego? Yo creo que los jugadores de Mekinme tienen muchas, muchas chances de vestir en el juego. La torcida grita por nosotros. Muchas gracias. Y acá, de Semazún, Saviola. Como era mucho bueno, es con ustedes, Ganjano. Volvemos al estadio de Independiente. Acabamos de recibir una noticia que nuestro amigo comentarista, Negão, va a nos informar. Es con ustedes. La causa de Biontia fue atropelada por um periocera del estadio. Recibemos otra la información que el jugador Mekinme no puede estar presente en este juego, pues está juzgando mucho pegamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!